Hola y sean bienvenidos a Mundo Caballo de Troya, canal que trata sobre un proyecto ultrasecreto efectuado por las fuerzas aéreas norteamericanas, USAF, que tuvo como propósito viajar a la época de Jesús para clonarlo y de esta manera enviar a esos clones a los países comunistas y musulmanes para con ello crear una revolución religiosa en esos países, con el fin de desestabilizarlos en lo religioso, político y económico en beneficio de los Estados Unidos. Pero los dos viajeros en el tiempo no cumplieron con ese propósito, porque fueron transformados por las palabras del Divino Maestro. Antes que nada, queremos invitarte a suscribirte a nuestro nuevo canal, Mundo Urantia, canal que al igual que este se especializa en temas espirituales acerca de Jesús de Nazaret. En la caja de descripción de este video te dejaré el enlace para que entres y nos apoyes. En este video te hablaremos sobre ¿Estuvo Jesús de Nazaret en América? Este es un tema muy enigmático, que seguramente todos nos hemos planteado a raíz del conocimiento que tenemos sobre Jesús de Nazaret, como soberano de su universo y príncipe planetario de nuestro planeta, donde todos los seres humanos que lo habitan son sus criaturas. A través de los libros, especialmente la saga Caballo de Troya y el libro de Urantia, conocemos la trayectoria de Jesús durante su encarnación en la Tierra en lugares como Europa y Oriente hasta su ascensión, aquel 18 de mayo del año 30. ¿Pero qué sucedió después? ¿Es posible que nuestro amado Maestro se haya olvidado de sus criaturas del continente americano cuando ascendió a su padre? Yo personalmente pienso que no. En la Biblia, en Caballo de Troya y en el libro de Urantia, no se hace ninguna mención acerca de que su mensaje haya llegado a los pueblos aborígenes de América en los posteriores siglos. Acá no tomo en cuenta cuando los europeos llegaron a América en el siglo 15 y que en nombre de Jesús de Nazaret, espoliaron y exterminaron a los pueblos nativos. Como sabemos, es imposible que nuestro padre celestial y Micael de Nevadón se hayan olvidado de sus criaturas de esta parte del mundo. En las memorias ancestrales de la cultura azteca, inca, así como de otros pueblos americanos, existe la leyenda que alguna vez en su historia apareció en esos pueblos un desconocido personaje, vestido muy diferente a los aborígenes, quien enseñó a esos pueblos salvajes una mejor manera de vivir en armonía y paz. Luego de cumplir su misión desapareció en forma misteriosa tal como vino. Recordemos por ejemplo a Quetzalcóatl en México, Viracocha en Perú, etc. ¿Es posible que haya sido Micael aquellos personajes? ¿Es posible que Micael cumpliendo su promesa de difundir su mensaje por todo el mundo haya aparecido posteriormente en los siglos venideros en los pueblos de América? Es una incógnita que permanece el misterio. Pero yo tengo la intuición que Jesús de Nazaret como soberano de su universo y creador de este planeta, si estuvo en algunos pueblos nativos de América. Como no existía la escritura en esos tiempos en América, no existen testimonios escritos acerca de la presencia de este gran ser. Estas verdades solo se han convertido en leyendas que la tradición oral difunde hasta hoy. ¿Qué piensa usted, amigo o amiga? Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta al video, comentar en el mismo, pero sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.